Música Eso es las instrucciones de nuestro director general de la IGC, Ramón Peralta, ese es un día a día, la proximidad con la ciudadanía. Nosotros como la IGC aquí, representantes de esta importante institución, estamos a hacer buen trabajo a esta comunidad. Excelente trabajo está haciendo la IGC en Sánchez Ramírez, por lo menos en las inmediaciones del centro, porque tenemos un colegio próximo más la escuela, los padres circulando, y se nos forma un desorden vial, pero gracias a ello ya vamos a estar un poquito más organizados. Algunos conductores no tienen conciencia, pasan rapidísimo, mira ahí vamos todos volados, como quieran, y están los policías, están los policías acostados, y como quiera la conciencia nos falta. Pero al ver la autoridad aquí, pues uno se maneja con un poco más de precaución y cuidado, es muy importante ver a los uniformados en el área. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!